¡Vamos! 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 ¡Vale¡ and ficou… ¡Vad! ¡Vad y ahí! ¡Vad y ahí! silencio de nuestro silencio silencio de nuestro silencio bravo, ya por los que a 10, bravo silencio de nuestro silencio la puta, la euro, puta silencio de nuestro silencio Hier, 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 Hier! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, 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 Gina! ¡Vai Stephano! ¡Sus, su! ¡Dani! – ¡ESTIPO, N spelario! ¡Quién está a partir! ¡Bravo Andrea! ¡ nak corte d'Andrea! ¡Gracias!